Hola chicos, les habla Drego y en este nuevo vídeo les voy a enseñar sobre el evento que se está estrenando ahora Que es el preestreno de todo lo que viene siendo el parche de los signos Ignition Entonces lo que tenemos que hacer, primero que nada es desde el 1 de noviembre hasta el 15 de noviembre ¿De qué se trata? Tenemos que hacer 101 en adelante el nivel Y vamos a tener que derrotar a 2000 monstruos cada día Son 8 misiones que vamos a tener ciertas recompensas Ustedes dirán, ¿Cuáles? Primero, lo que vamos a hacer es aceptar la misión acá, apretan la estrella y aquí les va a salir la opción Nos sale el Flaming Mike, entonces nos va a dar indicaciones de qué se trata, cómo lo vamos a hacer Y aquí nos dice 2000 monstruos de nuestro nivel que estén y nos habilita Lo otro que tienen que tener mucho cuidado chicos, que es una vez por cuenta saber con qué personaje lo van a poder hacer Y además nos muestran los premios ¿Y qué premios vamos a tener en este evento? En este evento vamos a conseguir, si bien son 8 misiones diarias El día 1 tenemos símbolos, tanto los Arcane Symbol como los Sacred Ustedes tienen que elegir cuál les conviene mejor, recuerden en el nivel que ustedes están para poder utilizarlo Los Sacred no es que sea algo mejor que lo otro, sino que los Sacred son para las personas que ya están en Cernium Ojo con eso, porque de lo contrario si lo canjean no lo pueden usar si son nivel 250 hacia abajo Entonces no lo pidan, acuérdense Arcane Symbol, ver bien su nivel que ustedes tienen El día 2, el día 2 chicos nos trae 300 puntos esta caja de lo que viene siendo las monedas para el evento de los signos Y además tenemos la probabilidad de conseguir algún Petit Ojo, que en estos Petit es netamente una probabilidad, no es que te venga ciencia cierta Ya que algunos pensaban eso, así que mucha suerte, a mí nunca me ha salido uno y he abierto muchas El día 3, no se desanimen, el día 3, ustedes pueden ser los elegidos El día 3 tenemos cupón de cabello y de cara, ojito para las personas que se están recién ingresando Igual viene bien esto El día 4 nosotros tenemos la oportunidad de tener alguno de los Set Ya sea el Fairy, el Pony, el Glowy, el Master, el Flora, el Chris Moon, el Estelar, el Shadow, el Star, el Maze Es una probabilidad de que te pueda salir, no es a ciencia cierta que te salga, así que mucho ojo El día 5 vamos a conseguir un ticket de poción que nos pueden dar entre estas 4 opciones Es decir, ustedes eligen la que ustedes quieran Por ejemplo, podemos canjear entre 8 pociones de 200 a 209 4 pociones de 200 a 219 2 pociones de 200 a 229 O una poción de 200 a 239 Así que tengan mucho cuidado con esto El día 6 nos dan las 300 monedas Que vendrían siendo del evento que viene Y además tenemos la posibilidad de tener uno de los peinados premium Ya sea del Fairy, del Pony, Glowy, Master, Flora, Royal, Chris Moon, Estelar, Shadow, Star, Maze Así que mucha suerte chicos, si es que a ustedes les sale algo A mi nunca me ha salido nada El día 7 El día 7 tenemos la posibilidad de tener uno de los cambios de color de piel Ya sea el Rosy o el Frucce Skin Así que todo depende de cual ustedes quieran El día 8 El día 8 tenemos la posibilidad Si bien tener 300 monedas de nuevo aseguradas Para empezar bien el evento que se nos aproxima Es la probabilidad de tener 3000 Maple Point 30.000 50.000 100.000 500.000 Maple Point O también tenemos los Inker Coin Los 50 monedas que valdrían siendo 10 billones 25 5 billones 5 que sería 1 billón Gaga Coin 5 que serían 500 millones 3 que serían A la madre Bueno todo depende de la suerte de ustedes Yo no que tengo fea nada de esto Ni nada No me espero nada Así que eso sería el evento de esto Recuerden matar 2000 monstruos Y vamos por el primero Apretamos Next Y acá te dice que es hasta el 15 del 11 Ojito Y ojo 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 Recuerden apretar Comenzar misión No se van a quedar sin comenzarlo Y ahí Y ahora Al comenzar Ustedes se van al mapa Preferido Para matar rápido Y todo lo demás Yo por ejemplo Me voy a este Ahí donde está Acá Y aquí sería matar Mis 2000 monstruos Y ojo que Si ustedes Están Obviamente con una runa La activamos Y cuando estén matando Les sale el marcador Acá arriba Siempre recuerden eso Porque si no les sale Es porque no han pedido la misión Una vez Completando los 2000 monstruos Derrotados Nos vamos a la insignia De acá Y apretamos complete Ahí nos sale Mike Y nos da el premio Nosotros apretamos Y apretamos claim Lo mismo va a hacer con el resto Y ahí lo piden con el personaje Un revan super bueno Y nada Cualquier duda Consulta Lo dejan en los comentarios Saludos Y nos vemos En el próximo vídeo Saludos gente ¡Gracias!